¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes, Barcelona Te estás equivocando, no puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa, Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar, Barcelona Mi mente está llena, década de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes, Barcelona Te estás equivocando, no puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa, Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar, Barcelona Mi mente está llena, década de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona Sino esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte, que sólo podré vivirte en la distancia Y escribirte una canción Te quiero, Barcelona ¡Ella tiene poder! 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 ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡Ella tiene poder! ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡Ella tiene poder! ¡Ella tiene poder! ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡Ella tiene poder! ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡Ella tiene poder! ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡Ella tiene poder! ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡Gracias!